Jesús hizo un llamado personal a un hombre llamado Mateo Le dijo ya no peques más, ven y sígueme Jesús hizo un llamado personal a un hombre llamado Mateo Le dijo ya no peques más, ven y sígueme Mateo dejándolo todo, siguió a Jesús Mateo dejándolo todo, siguió a Jesús Querido San Mateo yo quiero invitarte, seguir a Jesús Por siempre alabarle Querido San Mateo yo quiero invitarte, seguir a Jesús Por siempre alabarle Jesús hizo un llamado personal a un hombre llamado Mateo Le dijo ya no peques más, ven y sígueme Mateo dejándolo todo, siguió a Jesús Mateo dejándolo todo, siguió a Jesús Querido San Mateo yo quiero invitarte, seguir a Jesús Por siempre alabarle Querido San Mateo yo quiero invitarte, seguir a Jesús Por siempre alabarle Ah, 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 ah Aquellos que te siguieron Jesús hizo un llamado personal A un hombre llamado Mateo Le dijo ya no peques más Ven y sígueme Jesús hizo un llamado personal A un hombre llamado Mateo Le dijo ya no peques más Ven y sígueme Mateo dejándolo todo Siguió a Jesús Mateo dejándolo todo Siguió a Jesús Querido San Mateo Yo quiero invitarte Seguir a Jesús Por siempre alabarle Querido San Mateo Yo quiero invitarte Seguir a Jesús Por siempre alabarle Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Gracias.